El estadounidense Hans Niemann recibió el cetro de ganador del grupo élite, en el que lo sacundaron en el podio el azerbaiyano Basif Durarbaily y el indio Suria Ganguly. Estoy muy contento, jugué todos los partidos como si fuera el último, a pesar de que sabía que ya había jugado una partida decisiva, sabía que tenía que jugar el último partido como si fuera el primero. Mientras la rumana Irina Bulmaga se llevó los mayores aplausos en el premier femenino, en el que dos jugadoras cubanas la escoltaron en la tabla de posiciones. Yerisbel Miranda e Ineimig Hernández. Estoy muy contenta porque es mi primera vez acá en el torneo y mi victoria quiero que sirva para que muchas muchachas empiecen a practicar ajedrez. Y sin que Hans se ponga un poco molesto, me gustaría que en algún momento estara en el grupo élite. Además de la medalla de plata, el capa blanca le permitió a Yerisbel hacer realidad el sueño de completar su título de gran maestra femenina. Fue una alegría muy grande este torneo, no me lo esperaba la verdad, empecé muy mal, la primera parte fue muy mala, donde perdí dos partidas al principio del torneo y pensé que ya el torneo se había acabado. Y después del descanso, que me vino súper bien, gané mis cuatro últimas partidas y completé mi norma que, bueno ahora como bien dice hay que reclamar el título porque ya es mi tercera norma de gran maestra. El apartado abierto fue ganado por el canadiense Samboé Bator, en tanto la mejor jugadora femenina en este grupo fue la cubana Oleini Linares. También recibió su premio Luis Eiro, ganador del torneo senior. La noche de cierre fue propicia para inaugurar en la emblemática instalación turística una habitación honorífica a capa blanca, la Junior Suite 705, que desde hoy estará ambientada con información gráfica sobre el campeón mundial cubano. Carlienis Calzadilla, Noticiero Nacional Deportivo.